¿Se imaginan una partida en donde todos los youtubers de Bedwars juegan contra sí? Pero sumándole a esto, también le entrará a Quesillo, el jugador que nunca juega con nadie, que nunca entra a torneos, ni a llamadas. Mato a uno, mato a otro. ¡Qué leo como marrano! Gracias, gracias Chifri, te amo. Ya perdí, dice. Hola, hola guapa. No, me viene, me viene Toxic. Hola guapo. Tiene... ¡Qué estúpido estoy! ¡No! ¡Métele! ¿Qué? Ok, pero aquí está Alex. Ahí está. ¿Qué haces Alex? Esta es mi venganza, Chifri. Ajá, nada más él y yo porque somos los que no tenemos cama, ¿no? Dime por favor, Capitán. Bueno, pues se dio la ocasión. Este video tiene meses y meses guardado, chicos, porque se supone que todos los youtubers que aparecen en este video, iban a subir su perspectiva. Pero dado a que nunca se subió la perspectiva de nadie y que nadie creo que terminó de editar el video, y yo sí, pues aquí lo tienen. ¡Es todo suyo este video! Y me gustaría pedirles una metita de likes, chicos, para poder reunir otra vez a todos los youtubers y hacer partidas épicas. ¿No solamente una? Hola, hola. ¡Ey! ¿Dónde estás? Ángel, te escucho. Soy un fantasma. Te estoy tocando... Son mis huevos fantasmales, lo siento. Ok, siento solo un pene. ¿Quién va hasta arriba? ¿Nunca? ¿En serio? Sí, solo estás tú. ¿Y contra quién estoy, WTF? Contra Fore, la jugadora de nivel 800 en Bedwars. ¡Me la pela! Hola, Fore. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ups. Ups. Creo que te caíste. Tenía que encontrarle en algún momento. ¿Quién puso...? Fore, eres muy buena. Fore. 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 ¡Fore! Hola, Fore. Hola, ¿te ganó? Ah, la dejé, güey. Fore, eres muy buena. Ah, gracias. Ya que Ángel fue el que organizó todo el evento, nos metió una partida de Bedwars, pero en la cual había algo muy raro y yo no entendía nada. Te amo. Bésame. Te llenaba la mejora de... Por lo que entiendo, tengo que hacer lo posible por... Es que ni siquiera sé quién está aquí. Soy el azul. De este lado está el blanco, que es chifre. De este lado está el amarillo, que es before. Tampoco es como que juegue diario Bedwars, así es que no sé exactamente cómo vaya a ser esta partida, gente. Porque lo más seguro es que pierda. De un lado tengo a chifre y de otro lado tengo a la vicio de... Vean, vean. Vean lo que les digo. Pero ¿saben qué? Como en cualquier partida, me va a valer, me va a valer absolutamente todo. Así que lo que voy a hacer es venir de la parte del amarillo. ¿Por qué? Porque aquí tengo diamante y con el diamante tengo cosas interesantes. De hecho, creo que chifre va a hacer lo mismo. Exactamente. Chifre no me va a llegar. Chifre es inteligente. Sabe jugar... Ajá. ¿Y what? No estoy entendiendo nada. A ver, el verde ya se convirtió en lablo. Hola, guapo. Está chido. Hola, guapo. ¡Wow! ¿En qué momento me quitaron vida? Hola. Hola. Hola, guapo. Adiós, guapo. Me dejó bastante hierro. Lo suficiente como para llegarle rapidísima... Ay, Dios mío. El gris es Alex y del lado derecho está el blanco y el blanco es toxic. De hecho, tengo ya el puente para los diamantes, que es lo que voy a hacer primero. Voy a aprovechar antes de que se teletransporte. Que no sé si sea por cierto tiempo la teletransportada. No entiendo nada. Se supone que nos está cambiando cada vez el tiempo, ¿no? O sea, yo supongo que cada cinco minutos, cada tres minutos, me cambian de lugar. Y es que absolutamente de nada sirve que yo me ponga... ¿What? ¿Qué pedo? Mato uno. Mato a otro. ¡Qué leo como marrano! No entiendo nada. Hice una final. ¿O no? No entiendo nada. No sé qué está pasando. A ver, necesito saber cuánto tiempo es lo que tengo para poderme chetar de alguna manera, gente. Porque si no me cheto de alguna manera, voy a tener que morir. Tengo 13 segundos. No, sí, creo que ahora fue menos tiempo, ¿eh? Viene alguien. ¿Quién es? No lo sé. Hola, Ángel. ¿Qué soy yo? Hola. Hola, guapa. No, me viene, me viene toxic, toxic. Hola. Hola, guapo. ¡Ah! Tiene... Qué estúpido estoy... No. Me teletrans... ¿Qué? Me teletransportaron en el momento en que me habían matado. No entendí nada. Hola, hola. ¿Me escuchan por aquí? Ah, what? Ah, ya, 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 ya. Ya sé quién. No, mentira, no sé quién. Ah, eres tú, Ángel. Lo sé. ¿Por qué lo sabes? Porque eres el único muerto. ¿Qué haces, Ángel? Ayúdame, Ángel. ¿Te pago lo que quieras? Sí, te ayudo. ¿Viste lo que pasó? Estuve a punto de morir y me teletransportó. Yo morí teletransportándome y me mató Chifrit. Ah, creo que en toda la partida no he visto a Chifrit. Sí, él te mató. Chifrit, yo no he muerto. Ah, mira, ya hay otro muerto. ¿Por qué escuché a Alex? ¿Hola? ¿Alex? ¿Hola? ¿Dios, eres tú? ¿Por qué me escuchan? No sé. Ah, ya sé. Creo que me va a teletrans... Me teletransportó aquí con alguien. No, ya volví. ¿Quién fue? Gracias. Gracias, Chifrit. Te amo. Yo no me vi que había alguien. Ya lo sé. Ni madres. Una pequeña pausa publicitaria para promocionar mi Patreon, chicos. Recuerden que también entreno. Entreno a suscriptores con clases personalizadas. Pero ahora tenemos un descuentazo. Y también patrocinar de una vez mi Twitch, que estoy haciendo directos muy regular. Así que síganme por Twitch. Directos muy seguido. No, no, él me mató. Él me mató. Él me mató. ¿Qué verga? Escucho a alguien. ¿Hola? Soy yo. Ah, what the fuck. Ángel, eres mi ángel de la guarda. Hola. Ah, es que Alex... Ah, what? No. Ah. ¿Por qué acabo de escuchar un pato? ¿Tengo regeneración en cada isla a la que vaya? No, no. ¿Sí? Por eso. ¿Pero si me cambian de equipo? Sí. Oh, ya, ya, ya. Oh, what the fuck. Silado, ya valí, verga. Chifrit, ven. Tim. Tim, bro. Tengo algo que decirte, Chifrit. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Muy solitario, ¿no? Sí. Me imagino a Chifrit ahí cliqueándole. ¡Ah! Ay, Dios mío. El problema es que la gente tiene, pues, ya bastantes cosas. Fireball, escaleras. Hola. Es que yo iba persiguiendo a Chifrit y como no lo estaba persiguiendo en línea recta, me teletransportó y, pues, me caí. Ah, no. Tengo una manzana. Ay, Dios mío. Le acabo de dar la manzana a Alex. ¿En serio? Sí, le diste la manzana a Alex. Ángel, en vez de que me estés ayudando, me estás perjudicando. ¿Por qué pusiste lo de teletransportar? Porque así era más dinámico. Oh, bueno, sí, está bueno, está bueno. Acepto mi derrota. Chifrit ya no se va a teletransportar con nadie. Es el único que no se va a teletransportar porque no tiene cama. Ah, ya no tiene. Si a ti te rompe la cama, solamente entre tú y él se van a teletransportar. Sí, nada más estoy viendo qué cama es. Hola. Hola. Oye, y Alex, entonces, no está comentando nada, ¿o sí? No sé, a ver, Drablo es de México y dice que te va a ganar. Ok. Que no se la pelas, dice. Ok. Hace rato me teletransportó con gente que estaba peleando al mismo tiempo y eran como tres. Ahí está uno, ahí está Chifrit. Espera, ¿por qué tengo que ser más sabio que él? O sea, es porque es chino, ¿no? Yo también tengo ojitos rasgados, así que chino contra chino. Pero no agarraste las cosas. Ay, lo tenía que matar. Chifrit me acaba de destruir la cama. Tengo que pensar mejor que él. ¿Pero en qué momento llegó tan rápido a mi isla? What the fuck? Lo han de haber teletransportado a alguien que estaba... Ah, sí, es verdad. No, eso ya es suerte. Ahora sí te va a teletransportar al lugar de él. Chifrit, esta es mi venganza, Chifrit. Esta es mi venganza. Ajá, nada más él y yo porque somos los que no tenemos cama, ¿no? Dime, por favor, ¿qué va a morir? No, creo que sí. A ver, a ver, el chat, ¿por qué no se ha muerto? No. ¿Lanzó cinco ender pills? Quiero ver esto. De alguna manera extraña sobrevivió Chifrit. Tengo. Sí, sí, sí. O sea, está buggeado en una parte inferior de allá. Ajá. Pero va a morir, tiene que morir en cualquier momento. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. Chifrit, lo siento, pero como dije, tenía que pensar mejor que usted en algún momento. Entonces queda Alex y Lablo. ¿Se pronuncia Lablo? Que si yo, dime que tienes... Sí, manzanas. No lo puedo creer, es en serio. Chifrit, tienes el ángel de la guarda más grande de todo el universo. ¡Oh, nice! Necesito más manzanas, necesito más manzanas. O agua o algo, no sé, para poder salir de ahí. Manzanas, quítense las camas. Es que los que tienen camas, ¿por qué no se las quitan? Hola, guapa. ¡Vamos, ya se murió! Ok, pero aquí está Alex. Ahí está. ¿Qué haces, Alex? ¿Por qué pega tantísimo, Alex? What the fuck? ¿Por qué...? ¿Tiene chárdenes 10 o qué onda? Es que hoy día ganó Argentina. Creo que sí. Es que ellos tienen que quitarse sus camas. Yo lo que tengo que hacer es cambiar. Conseguir esmeraldas. Sí. No, ya perdí. Ya perdí. Ya perdí, dice. Mande. ¿Cómo estás? Bien, hagamos algo. ¿Qué? ¿Tú quieres ganar la partida? Sí, sí. Te doy la win, pero vayamos por Alex. Sí. ¿Seguro? Sí, sí, sí. ¿Segurísimo? Sí. Dale, dale, dale. Conste, ¿eh? Esto es un 2B1. Así negocio, gente. Oye, pero te va a teletransportar con... ¿Dónde está Alex? Tienen bloques, no tienen nada. Sí, pero te va a teletransportar con él, así que... ¡Ey! ¿What? ¿Éramos team? No, pero sí maté a Alex. No, qué fraude, gente. No confíen en youtubers de Minecraft. Me siento decepcionado. La partida era mía. Lablo, me siento muy decepcionado de ti. ¿Por qué? ¿Qué sí yo? Por lo que hiciste, la traición que hiciste por mí. ¿Qué sí yo? Éramos de otro equipo. Yo no era el mismo Lablo. Alex, Alex, Alex. Ponte en un borde, ponte en un borde para que lo tiran. Sí, ponte enfrente. Te quiere tirar, Alex. Te quiere tirar. Así, ándale. Ponte la mera orillita. Nosotros te decimos si te intenta tirar con Fireball. O sea, él está muy lejos, así que él no... Hola, Lablo. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. No, ya no está Invis, ya no está Invis. Y a mí no se me pasó Invis. Ya va ligado, ya va ligado. Ponte, ponte, ponte. Ponte, ponte. Recha. Se laggeó, what the fuck. Se laggeó el server. No, me sacó. A todos. Qué suerte. Para mí gané yo. Te odio, qué sigue. Me estaba creciendo todo.